¿Qué es el documental? Que sea músico, que sea bailarín, no sé, entonces checamos la cartelera cultural, vimos que un fin de semana venía Metales M5, sabíamos que eran muy buenos, entonces dijimos, pues vamos a ver si ellos quieren, este, y ya les mandamos un correo, nos dijeron que sí, que les parece la idea de que los anduviéramos siguiendo para hacer un documental de ellos, y desde el día que estuvimos así comiendo con ellos en Las Rosas, este, nos cayeron muy bien, vimos el carisma que tienen, la creatividad, el humor que tienen, y ahí fue donde nos dimos cuenta que podríamos hacer algo más grande con ellos. Lo seguimos durante el concierto y después del concierto, allí nos dimos cuenta que queríamos seguir el documental, así que dos semanas después fuimos a San Miguel de Allende a entrevistarlos, y otras dos semanas después vinieron a presentar su programa Movie Time, y allí también los seguimos con la cámara, entonces fueron tres días de seguimiento, de producción, y pues nos gustó mucho la idea, lo terminamos para nuestra clase, bueno, no lo terminamos, hicimos el primer corte para nuestra clase, y le dimos potencial, y también se lo vi a nuestro profesor, entonces decidimos que merecía la pena hacer el intento en algún festival, investigamos sobre el festival de cine de aquí, y quedó seleccionado. Seleccionado.